El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Jorge, buen día, un gusto saludarte, gracias por estar, bienvenido. Buen día, Pillo y compañero, no hace falta, todo bien, se entiende perfectamente. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Han pasado unos cuantos días de esta situación de desvinculación de Nacional. Estos días que han pasado, ¿te han servido para qué? ¿Para estar más tranquilo, para reflexionar, para seguir enfocado en tu actividad? Contanos un poco cómo han sido estos días. No, es como que van cuadrando, o por lo menos yo voy ordenando cosas, analizando. En realidad, nunca estuve intranquilo, siempre mantuve calma y fui analizando las situaciones. Y está, y como que los últimos siete días me empecé a hacer la composición del lugar de que podía suceder lo que finalmente sucedió. Está muy bien, está muy bien. Viste que cuando se dan determinadas circunstancias a lo largo de la vida, nos pasa a todos, hablo en general, y el aspecto laboral es parte de ello. Cuando se dan una serie de situaciones, o ciertos sacudones, Jorge, y nos pasa todo. Yo tengo acá a Gustavo Mendes, que tiene más de 53, yo tengo 53. Vos capaz que andás más o menos, andamos por ahí. ¿Un poco más yo? Sí, pero no tanto. Es la misma generación, misma generación. Uno lo que dice es, a ver, esto se dio, se dio, esto lo pudo haber cambiado, esto no. Y normalmente uno llega a la conclusión de que terminó haciendo lo que seguramente, si las circunstancias se volvieran a dar, volvería a dar, por lo menos en cuanto a decisiones, en el 75, 80, 90% de los casos. ¿Te pasa lo mismo a vos? Sí, porque a mí lo que me corresponde es analizar todo el periodo que yo tuve frente al equipo. Claro. Y en esa línea del tiempo hay objetivos deportivos cumplidos. Y lo único que mancha lo deportivo es el partido con River. El clásico no lo pongo, que perdimos no lo pongo. El partido con River, que fue un partido que hasta los 70 minutos estuvimos para empatarlo, y después lo terminamos perdiendo por un marcador abultado, y el partido con Liverpool. En un proceso de 26 partidos, esas fueron las circunstancias. Entonces, yo separo los objetivos que se habían marcado, se cumplieron, y bueno. Y en cuanto a mi actuación como conductor de un grupo, me parece que... Me parece no. Estoy convencido que hice lo que debe hacer un entrenador. Lo volvería a hacer siempre. Siempre lo volvería a hacer. Jorge, uno habla, a ver, de hecho es objetivo que tiene que ver con los números, y estamos repasando un total de 25 partidos, 12 ganados, 7 empatados, 6 perdidos, 31 gols a favor, 27 en contra, el 57.3% de la efectividad total. Si yo lo analizo con relación a lo largo del año, ¿fuiste el técnico que más puntos consiguió? Sí. Bueno, eso, y lo que hizo Gustavo Munúa, y lo que hizo Liguera, sirvió para que Nacional fuera bicampeón y bienvenido sea. Porque en definitiva, yo ya lo he expresado, por más que uno sale de un equipo, no puede tomar las cosas personales. Uno sale porque el fútbol es eso, son resultados, y bueno, a veces se comparte o no se comparte la decisión que toman otros, nada más que eso, y ahí está. ¿Te sentís parte de este triunfo de Nacional del bicampeonato? Porque digamos que fuiste parte durante mucho tiempo integrante de lo que fue la parte deportiva. Porque lo que más me siento responsable es de que en el periodo que yo estuve en el equipo, había un convencimiento y una valentía por conformar el plantel que conformamos, y de lograr el éxito que se logró, y sobre todo de aumentar el patrimonio del club. No sé, no tengo esa capacidad, pero sí tener claro que lo aumentamos, en definitiva, era lo que pregonamos, y ahí resisto el archivo de que cuando llegué al club fue mi primera propuesta. Claro. Éxito y conformación de patrimonio. Claro, claro. ¿Volviste a charlar con Decurrec después de tu salida nacional? Sí, tuve la gentileza de llamarme después del partido con Rentita, de expresar que bueno, que eso era parte muy importante, yo no, nuestro cuerpo técnico era parte muy importante de eso, quizás fue la última conversación que tuve, pero yo con José tengo muy buena relación, y no la voy a cambiar por un resultado o por una decisión. Claro, claro. No comparto la decisión que tomó, pero bueno, él tampoco debe haber compartido algunas decisiones mías, y nunca afectó la relación. Claro. Jorge, a ver, hay una realidad, ¿no?, que se plasma en tu trabajo. Todo el mundo hablaba desde el mundo nacional del gran laburo que venías haciendo en su momento dentro de lo que era la estructura deportiva. Está claro que cuando llegás a la conducción hay una exposición que tiene una repercusión n veces más del trabajo que con anterioridad venías haciendo en cuanto a la situación de que es mucho más visible para el hincha, para el socio, para el mundo del fútbol. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de quizás salir un poco de la zona de confort o quizás el sentimiento que vos tengas todavía de querer ser conductor técnico, pero ¿qué te llevó a tomar esa decisión de cambiar? Yo lo pongo en un poco, lo armo para, sobre todo, para que se entienda. Nosotros veníamos de 11 años sin interrumpir, dirigiendo equipos, y bueno, y se da la posibilidad esta de tratar de llegar a un club grande donde se podía gestionar y donde muchas cosas que a mí me daban vuelta en la cabeza como proyecto, como plan, veía que estaba en sintonía con la directiva que tiene Nacional. Entonces, analizando, hacíamos un parate en la dirección técnica, íbamos a crecer como entrenadores y teníamos la posibilidad de armar una estructura deportiva porque hoy muchos equipos hablan de Secretaría Técnica, pero hasta que el pionero en la Secretaría Técnica fue Nacional. Porque antes eran gerencias deportivas. Esto es una Secretaría Técnica, cada quien le da el perfil, cada club, cada organización le va a dar el perfil que estime conveniente. Nosotros teníamos claro que las dos patas grandes de nuestra gestión en el club iba a ser la metodología, unir las formativas con el fútbol profesional y el desarrollo de la infraestructura. Empezamos a trabajar y bueno, y sucede lo de Gustavo. El club tiene en carpeta dos o tres entrenadores, no puede contratarlos y de Cournet me argumenta por qué yo tenía que hacerme cargo del equipo y lo hago de forma interina. De hecho, seguimos trabajando en la Secretaría Técnica porque trabaja un grupo de gente excelente que mantuvo toda la estructura. Jorge, permíteme, ¿en ese punto es más por el compromiso con el presidente o por una decisión tuya de decir, bueno, interinamente acepto ser el técnico nacional? El argumento del presidente fue convincente, me hizo razonarlo desde otro lado, me trajo algún problema, pero yo consideraba que, bueno, que empezaba un torneo a los dos días y que el club estaba por encima de cualquier persona y bueno, y tomé la decisión esa, que tampoco me arrepiento porque mi pasión es dirigir. No se pudo llegar al fin de la etapa, pero bueno, algo se pudo hacer. Tomamos esa decisión, el equipo sale muy bien en el intermedio, logra clasificar octavos, después está el episodio público conocido y bueno, y después el equipo retoma, gana la final del intermedio, está 12 partidos sin perder y perdemos dos partidos y somos cesados. Esa es la línea del tiempo, esa es la realidad. Esa es la realidad, son hechos objetivos, después cada uno le puede dar el enfoque que quiere, pero los hechos objetivos en cuanto al desarrollo de los partidos fue de esa manera. Sí, la Uriola es que en la primera etapa no, porque en el torneo intermedio a mí me asustaba todos los elogios que le hacían al equipo. Vos ahí tenés una seguidilla de triunfos cuando arranca el intermedio. Cinco. Cinco. ¿Eso fue lo que te terminó de convencer para que, bueno, aquel interinato, quizás a los dirigentes también, o al presidente, sea ya definitivo? Bueno, en esa actuación interina nosotros continuamente le manifestábamos que siguieran buscando entrenador, porque la idea era volver a la Secretaría Técnica. Claro, claro. Cuando se empiezan a dar y los directivos ven ciertas cosas, me dicen, mira, hemos evaluado, esto es real, hemos evaluado y la mejor opción para entrenador sos vos. Entonces ahí, bueno, cuando uno se hace cargo definitivo en equipo, no hay vuelta atrás. Era lograr resultado o salir del equipo. Y yo no, obviamente, no iba a volver a la Secretaría Técnica. Claro, Jorge, ahí te pregunto. No se puede caer siempre parado. Claro. Cuando vos tomás esa decisión de, bueno, soy el técnico definitivo nacional, esa charla que vos haces referencia con los dirigentes, que te dijeron, mira, en este momento sos la mejor opción. Bueno, vos estás ahí ya mismo también personalmente, tomás la decisión de decir, si yo mañana no sigo, tampoco vuelvo a la Secretaría Técnica. Sí, claro. Digo, hay gente que te pregunta, ¿por qué no te quedaste haciendo lo que estabas haciendo? Es que no me veo... A ver, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Para vos era inviable, después de la situación a nivel deportivo, devolverla a la Secretaría Técnica. Te pregunto esto, porque en todo momento fue un elogio permanente lo que vos hiciste de la Secretaría Técnica. Sí, sí. Y bueno, pero fue una decisión en conjunto. Yo también sabía que ofreciéndome la dirección técnica y nunca me podían perder como Secretario Técnico. Eso estaba claro. Eso no surge cuando deciden prescindir, digamos, de tu servicio. No se te plantea la posibilidad de volver a la Secretaría Técnica. No, no. Sinceramente, cuando José va a comunicarme que toma la decisión de que no sigamos, yo quería que la conversación terminara lo más rápido posible y despedirme, sobre todo de los funcionarios, de los futbolistas, e irme rápido. Sinceramente, me iba con tranquilidad, me iba triste, pero quería salir. Y bueno, ahí yo lo comparo, cuando uno se divorcia, hay uno que se quiere ir rápido, el que tomó la decisión, y el otro el que queda más dolorido. Bueno, son esas situaciones que uno quiere que pasen rápidamente y listo. Claro. Jorge, nosotros hemos charlado en algún momento, cuando se dio aquel hecho de acto de indisciplina, que termina además rompiendo una burbuja sanitaria. Está claro que la Caja de Resonancia Nacional, la situación de pandemia, una serie de cosas más, que el equipo estaba concentrado. Bueno, y ya hemos hablado contigo del tema, y yo no voy a profundizar en algo que ya hemos hablado. La sensación que me queda a mí de afuera, me puedo equivocar, es que después de esa situación, hubo como una especie de antes y después en la situación. Vos lo pensás de la misma manera, porque ahí se toman decisiones, hay 12 contratos después que no se renuevan, algunos por temas contractuales, otros por temas justamente del hecho de indisciplina. Creo que tampoco nunca quedó claro quién salía por una cosa y quién salía por otra, pero es una decisión institucional que toma Nacional. De ahí en adelante, ¿el vínculo con los jugadores siguió siendo como hasta ese momento o hubo algo que por ahí de repente se terminó rompiendo? Indudablemente fue un hecho que, a medida que va pasando el tiempo, uno le va encontrando cada vez más explicaciones. creo que van a pasar 10 años y vamos a seguir haciendo referencia a lo que sucedió y sobre todo por las decisiones que toma el club. Con algunos futbolistas, obviamente que la relación no fue la misma, pero con otros futbolistas no hubo ningún problema porque no fueron todos los que participaron del hecho de la indisciplina. Y bueno, hoy capaz que sería un elemento que yo hubiese analizado de otra manera a la hora que me ofrecieron el equipo. Le podría haber dado una vuelta más a ese análisis, pero sin duda, la confianza que teníamos en lo que estábamos haciendo, mi pasión por entrenar un equipo, la de mis compañeros, la de aprovechar una oportunidad como la que te da dirigir un equipo grande, tal vez nos nubló la decisión o la tiñó y bueno, está en mi cabeza de Dios quiera que nunca suceda una situación de esta, pero sí de evaluarla desde otras aristas también. Claro, o sea que a ver si logré comprenderte. Tú lo que decís es, si esta situación en un futuro se me volviera a dar, quizás le daría una vuelta de tuerca más al análisis y a las decisiones finales que se tomaron. Sí. Está bien. Sí, sí. Está bien. No tengo duda. Está bien. Yo tengo entendido como información... Perdón, te hago un paréntesis. Decime. No a mi actuación como profesional. Sí, sí. A las consecuencias que puede tener. Claro, te entiendo. Te entiendo. Mi actuación como conductor del equipo y como representante nacional en ese momento cuando yo estoy conduciendo un grupo hay cosas que no se permiten y nunca las voy a permitir aunque me tenga que quedar en mi casa sentado. Claro, claro, claro. Te trae el problema, ¿no? Sí, sí, te trae el problema. Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, Jorge, a ver, en cuanto a la información que uno fue manejando, ¿viste cómo es esto? Uno trata de averiguar. Sí, sí, sí. Yo tenía en el lío que había una decisión institucional y nacional, o sea, resuelta por los directivos en ese momento de quitarle el capitanato a Gonzalo Bergesio. Sin embargo, cuando se recomienza la actividad después de lo que pasó, Bergesio sigue siendo el capitán. Preguntarte, ¿esto fue así? ¿Vos tomaste una decisión más allá de lo que resolvió la directiva de dejarle el capitanato a Bergesio? ¿Pese a que los dirigentes entendían en principio que no? En esto hay que decir la verdad, siempre. La decisión de que Bergesio fuera el capitán fue mía, no fue de la directiva. Bien. Sí se la expliqué a la directiva por qué iba a seguir siendo el capitán. Y esto fue así y yo no miento. Sí que no mentís, me consta. La decisión fue mía y se la comuniqué a Bergesio. Sí se la expliqué a la directiva, le argumenté por qué iba a ser el capitán Bergesio. Está muy bien, está muy bien. Seguramente esa explicación que vos diste llevó a que los dirigentes entendieran una postura que originariamente era diferente, por lo menos lo que yo había en ese momento tratado de informarme. Bueno, eso, lo que vos habías averiguado o te habías informado, te da la pauta de que la decisión fue mía. Claro, claro, claro. ¿Por qué entendías que Bergesio tenía que seguir siendo el capitán? Sí, porque era como hacerlo responsable de una situación. era crear, comprar un problema, por decirlo de alguna manera, y Nacional está por encima de todo. Y lo que nosotros queríamos es que Gonzalo se sintiera bien, había pasado momentos difíciles, y queríamos que se sintiera bien y no generarle otro problema más. y acá también te quiero aclarar que es un profesional de primera línea, jamás hizo un entrenamiento que no fuera profesional, todo lo contrario, y en cada juego se brindó y luchó por el equipo y jugó por el equipo. Porque a veces se pueden confundir las cosas, ¿no? Entonces quiero hacer esa salvedad. Está muy bien. Si vos te replantearas el tema, ¿el Chori Castro desde tu concepción debía seguir a Nacional? ¿Visto hoy a la distancia? No, no te puedo responder eso porque como he dicho anteriormente, el club hizo un análisis donde hay hechos deportivos en la evaluación de los jugadores, hay hechos de disciplina, y el que lo tiene que comunicar por qué una cosa o por qué otra es el club. Es el club, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. De la misma manera que hay que decir, este hecho que pasó de indisciplina, un hecho como que cayó arriba de una mesa y fue una bomba, la responsabilidad es de quienes participaron, o sea, de los integrantes del Platel quienes participaron, que son los que terminan generando el hecho, absolutamente. Yo te lo pregunté esto la vez pasada para seguir adelante en la entrevista, ¿te defraudó la situación? ¿Algún jugador te defraudó en este sentido? De lo que vos pensabas, mirá lo que es desde el punto de vista profesional y que se haya generado esta situación siendo vos el conductor técnico nacional. A ver, en el fútbol estas cosas suceden y van a seguir sucediendo, ¿verdad? Sí. de menor o mayor manera a medida que pasa el tiempo los actos de indisciplina son de otra manera, pero también son actos de indisciplina. Lo que yo sí siento es que el que conduce tiene que tener las cosas claras y actuar en resonancia a su conciencia y que lo deje dormir tranquilo. Eso fue lo que nosotros hicimos. Actuar para mí defendiendo el prestigio nacional. Está bien, está muy bien. No sé si te respondí si me fui por otro lado. No, no, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien. A ver, Jorge, lo que uno ve de afuera y observa, decía, cuando vos decís estas cosas han pasado pasan y seguramente sigan pasando. No está bien que pasen. Y menos en un equipo profesional y menos en un equipo que tiene absolutamente todo, absolutamente todo. Esto lo digo desde el lado del respeto a todos los profesionales. Vos podés mirar para el costado o podés actuar. Claro, claro, claro. Eso es como en cualquier situación de la vida. Claro, quizás si mirabas para el costado hubiera sido bastante menos tedioso de la decisión que vos tomaste. Pero hoy, por ejemplo, en esta entrevista hablando contigo, yo no tendría ni la tranquilidad ni la tranquilidad de estar hablando contigo porque no estaría siendo sincero. Claro. Estaría con mi yo interno me estaría cuestionando y por suerte hoy no me cuestiona. ¿Cómo terminaste el vínculo con Gonzalo, con Bergesio? Bien. Bien, bien, bien. Correcto. Bien. ¿Fue el mismo vínculo de antes del episodio? No, no. Pero también, como te aclaré, fue un trato profesional donde yo siempre me sentí respaldado por él entrenando y jugando. Está muy bien, está muy bien. Jorge, ¿y de acá en adelante qué? Contanos un poco. Y no, este, en esto tenés que esperar que alguien te llame, que alguien confíe en lo que realizás y bueno, este, a seguir esperando esa posibilidad laboral que ahora sí tengo definido que va a ser en la dirección técnica y bueno, hay que esperar. Está bien, está bien. Definitivamente querés conducir y dirigir equipos. Querés ser técnico. Sí, es que lo de gestionar surgió por, por una, este, lo digo también con humildad, de una insistencia permanente de Nacional. Yo era una carrera que la hice pensando en el futuro porque el cubo te va sacando, las generaciones de entrenadores empiezan a empujar y yo no me veo fuera del fútbol y uno tiene que buscar este, cómo seguir. Pero era una cosa que lo tenía pensado para mucho más adelante y bueno, este, hice un impar, lo probé, lo disfruté, pero disfruto mucho más de entrenar y gestionar un equipo porque es lo que creo que necesita un club, un entrenador activo que que cuide el club que abrace un plan y que lo lleve a cabo y para hacer eso no alcanza con hacer el entrenamiento. Hay que hacer más cosas que no es el momento pero estoy convencido que un entrenador en un club tiene que hacer más cosas, no solo entrenar el equipo. Está bien. Yo recuerdo tiempo atrás Juan Pedro Damián y presidente de Peñarol, quizás en aquel momento no se hablaba mucho de Secretaría Deportiva, se hablaba más de Gerencia Deportiva, pero Juan Pedro en algún momento te contactó para llegar a Peñarol para hacer una especie de Gerencia Deportiva. Y bueno, por todo esto que estoy diciendo le dije que no. Claro, claro. Porque me siento entrenador, no está. Después pasó el tiempo, la verdad que lo de Nacional me entusiasmaba bastante, se veía, de hecho se hicieron cosas, no hay un proyecto, hay un plan escrito, aprobado por directiva y que se desarrolló, tuvimos la valentía entre todos de hacerlo, de conformar un plantel con 18 profesionales y no de juveniles. Y se hizo y se logró el torneo. Esa es una satisfacción grande que tengo porque de eso sí me siento muy, muy parte de eso. Después está que el equipo jugaba mejor o peor y también es responsabilidad mía cuando jugaba mal y bueno es el fútbol eso, no, de repente hay equipos que juegan bien, otros mejor, otros peor, pero está, eso es una discusión un poco más filosófica. Absolutamente y todos los enfoques son válidos porque en definitiva en última instancia lo que hay que conseguir es el resultado. Hay algunos que tienen determinadas formas, procesos, caminos y otros otros y son todos válidos. Me decías hace un ratito que cuando se consagra nacional campeón en el partido con rentistas te llama el presidente de CURREX yo creo que lo hace de muy buena manera, habla bien del presidente nacional. ¿Te whatsappeaste o te mensajeaste o hablaste con algún jugador del plantel nacional después de tu salida? Sí, sí, tuve varios mensajes. Sí, gracias, gracias a Dios tuve un mensaje muy cálido de muchos futbolistas. ¿Querés contarnos de quién? No, no. Está bien. No, no se falta. Está bien. Jorge, algo más que quieras contarnos y decirnos ya en el final de la entrevista que yo por ahí de repente no te haya preguntado. No, no, creo que recorrimos todo un proceso de trabajo y traté de ser lo más claro posible y de respetar sobre todo a todo el mundo. Está muy bien, está muy bien y a mí me consta eso. Te mandamos un abrazo grande, Jorge, gracias por este rato, gracias por charlar. Nos debíamos una charla después del tema nacional este que se había postergado, entre otras cosas por lo que yo dije al principio pidiéndole disculpa el caso. No, por favor. Y un saludo a tu compañero y gracias por la entrevista. Dale, dale.